¿Qué es el presidente de la República? ¿Qué es el presidente de la República? Los ayuntamientos, de estos alcaldes a los mejores debe escogerlos el pueblo para sus diputados locales. Y de ahí el señor presidente junto con el pueblo escogerán y el partido también de aquí en estos días, escogerán a los que sean senadores. Y luego de ahí el señor presidente con todas las fuerzas del Estado escogerá al gobernador. Pero hoy, pues basta con que yo sea el cuate de usted. Usted es el presidente de la República, el gobernador o el alcalde de donde usted me nombre. Yo puedo nombrarle de artisto de Izúcar y por ser su cuate, pues me da usted una buena chamba misma que termina cuando usted se va. Y yo me retiro de la política. Nunca fui político, fui un gandalla que se aprovechó de la ocasión.